Con cada descubrimiento que hacemos en el espacio, agregamos otra pieza del mosaico a la imagen general del universo. Los cuerpos celestes, los objetos y las formaciones recientemente ubicados nos ayudan a comprender mejor la estructura y las características de nuestro hogar galáctico. Junto contigo, nos gustaría echar un vistazo a los 8 descubrimientos espaciales más emocionantes del pasado reciente. Prepárate para planetas ardientes, señales misteriosas y un agujero negro gigantesco que es muy diferente de sus contrapartes conocidas. ¿Quieres unirte a nosotros en nuestro viaje a través de la inmensidad infinita del universo? Entonces, no olvides suscribirte a TheSimplySpace y nunca más te pierdas uno de nuestros videos en el futuro. No dudes en mostrarnos que te gusta el contenido de nuestro canal con un pulgar arriba. TOI 1431b Si viajas 500 años luz al espacio desde la Tierra, te encontrarás con el abrasador planeta TOI 1431b. El objeto gigantesco se parece más a una bola de fuego infernal que a un planeta convencional. De hecho, la temperatura promedio del cuerpo celeste, que es aproximadamente el doble del tamaño de Júpiter, es de unos increíbles 2.704 grados Celsius. A modo de comparación, la temperatura de la lava hirviendo no suele superar los 1.204 grados Celsius. Debido a esta naturaleza candente, TOI 1431b, a su vez, es fácilmente capaz de fundir la mayoría de los metales. Los físicos de la Universidad del Sur de Queensland fueron los responsables de este hallazgo literalmente al rojo vivo. Hay muchas posibilidades de que el fascinante objeto celeste sea incluso el planeta más caliente de todo el universo conocido. Debido a esta condición natural extrema, es comprensiblemente imposible que TOI 1431b pueda albergar seres vivos. Sin embargo, si pensabas que las temperaturas nocturnas promedio lo enfriarían significativamente, estás equivocado. De hecho, aquí prevalecen temperaturas nocturnas de alrededor de 2.315 grados Celsius. Medusa Galáctica Lo que suena como un título de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto a primera vista, es en realidad una estructura extremadamente misteriosa que aún plantea grandes interrogantes a los científicos. Específicamente, es una masa desconcertante de partículas cargadas que se extiende sobre un ancho de más de un millón de años luz. Dado que la forma de esta estructura se asemeja remotamente a objetos en forma de tentáculo, también se le llama medusa en las filas de los expertos. El hecho de que la estructura enmarañada emita ondas de radio parece particularmente extraño. Torrance Hodgson es responsable del descubrimiento de la medusa galáctica. El australiano se encontró con la estructura inusual durante su tesis de diploma. Actualmente, los expertos están trabajando a toda velocidad para averiguar el origen de esta estructura, que se encuentra en el cúmulo de galaxias. Abel 2877 Las conjeturas iniciales apuntan a que la estructura de la medusa está formada por los remanentes de materia que fueron expulsados por agujeros negros hace 2 billones de años. Misterioso estallido de rayos gamma Este año, los expertos registraron un fenómeno extraordinario que los dejó completamente desconcertados. El evento involucró una intensa explosión de rayos gamma en nuestra Vía Láctea nativa. Esta radiación se produce cuando corrientes de rayos cósmicos persiguen a través de las interminables extensiones del universo. Los rayos cósmicos, a su vez, están compuestos por protones y otras partículas que se originan en explosiones estelares o agujeros negros. Tan pronto como las partículas expulsadas chocan con el polvo galáctico, provocan reacciones nucleares que dan como resultado rayos gamma de energía ultra alta. El estallido de rayos gamma descubierto recientemente es uno de los más récord de su tipo. En términos de intensidad, los instrumentos de medición de los expertos registraron fuerzas energéticas de hasta 957 teraelectrovoltios. A modo de comparación, los haces del acelerador de partículas en el Centro de Investigación Nuclear del CERN alcanzan energías máximas de solo 6.5 teraelectrovoltios. Agujero negro único Recientemente, se agregó una entrada inusual a la lista de agujeros negros conocidos. Los científicos localizaron un agujero negro a unos 1.500 años luz de nuestro planeta, que difiere notablemente de sus homólogos descubiertos hasta ahora. El agujero negro en la constelación de unicornio tiene solo tres veces la masa del Sol. Esto convierte al impresionante objeto en uno de los agujeros negros más pequeños jamás descubiertos. En el periodo previo al hallazgo galáctico, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio se había propuesto la tarea de buscar estrellas brillantes en las proximidades de los agujeros negros. Dado que las formaciones más masivas del universo tienen la propiedad natural de absorber prácticamente todo, incluida la luz, son extremadamente difíciles de localizar. El pequeño agujero negro, bautizado como el unicornio, debido a su rareza y su constelación de origen, finalmente llamó la atención de los investigadores debido a la débil atracción gravitacional que ejerció sobre una estrella gigante roja cercana. Las fuerzas predominantes provocan una ligera distorsión del cuerpo celeste afectado. Agujero negro supermasivo suelto Sin embargo, el pequeño agujero negro en la constelación de unicornio no es la única estructura de este tipo que mantiene hechizados a los científicos. Durante varias décadas, los investigadores estuvieron de acuerdo en que los agujeros negros supermasivos no podían moverse. Los científicos estaban firmemente convencidos de que los colosos galácticos estaban entronizados de manera rígida e inamovible en los corazones de las galaxias más grandes. Un descubrimiento publicado recientemente por un equipo de investigación de un centro de Harvard y Smithsonian parece aún más sensacional. Estos expertos realmente descubrieron un agujero negro supermasivo que se mueve, desafiando nuestro estado de conocimiento previo. Los científicos habían examinado previamente un total de 10 galaxias para comparar sus patrones de movimiento con los de los agujeros negros dentro de ellas. Mientras que 9 de los agujeros negros examinados se presentaban completamente inmóviles, una galaxia espiral a 228 millones de años luz de distancia, tenía una sorpresa cósmica reservada. El agujero negro supermasivo se mueve a través del universo a una velocidad de casi 4.828 kilómetros por hora. Dado que estas estructuras tienen masas intrínsecas gigantescas por naturaleza, surge la pregunta de qué fuerzas galácticas hacen posible que un objeto tan enorme se mueva. El agujero negro móvil tiene una masa que es casi 3 millones de veces mayor que la del Sol. Actualmente, los expertos están discutiendo dos teorías diferentes sobre este misterio. La primera tesis sigue el enfoque de que el agujero negro móvil se formó cuando otros dos agujeros negros chocaron entre sí y posteriormente se fusionaron. Este proceso podría haber producido una especie de retroceso que aún impulsa al objeto recién formado a través de los horizontes del universo. En contraste con esto, está la hipótesis de que el objeto supermasivo es solo una parte de un sistema binario. Según esta hipótesis, habría otro agujero negro en las proximidades del primer agujero negro, con ambos objetos orbitando alrededor de un centro de masa común. Estrellas que desaparecen Cuando algunos científicos estudiaron el cúmulo estelar de las Iades, no podían creer lo que veían. Parece que algunas estrellas del cúmulo padre simplemente están desapareciendo. Por cierto, las Iades es uno de los cúmulos estelares más cercanos al Sol. La colección de alrededor de 350 estrellas individuales está a solo 153 años luz de distancia de nuestra estrella anfitriona. Rápidamente, los expertos se ocuparon de la cuestión de qué podría estar causando la misteriosa desaparición de la estrella. Una tesis publicada en abril de este año, avanza la idea de que el cúmulo estelar de las Iades se ve afectado por otra estructura cósmica. Según esta teoría, una estrecha franja de estrellas conocida como cola de marea fue prácticamente arrancada de su posición original. Esta circunstancia finalmente llevó al hecho de que las estrellas que antes eran visibles ahora eluden nuestra vista terrestre. Pero, ¿qué fuerzas podrían haber puesto en marcha este evento? Se cree que las Iades encontraron un llamado halo de materia oscura. ¿Esta acumulación de materia oscura puede poseer una masa que exceda la de nuestro Sol en aproximadamente 10 millones de veces? Gasoductos galácticos Unos pocos miles de millones de años después del Big Bang, el universo era vasto, compuesto de galaxias masivas. Mientras que los sistemas de estrellas gigantes que adornaban el firmamento estaban rodeados de gases atmosféricos calientes, las imponentes estructuras también requerían gases más fríos como combustible galáctico. La cuestión de la procedencia del correspondiente gas frío ha ocupado a los expertos durante muchos años. Un estudio publicado recientemente podría ayudar ahora a resolver este antiguo misterio de una vez por todas. Dentro de su investigación, los expertos de la Universidad de Iowa confirmaron una tesis que se ha debatido durante algún tiempo en las filas de los científicos. Esta teoría dice que las galaxias son abastecidas por estructuras interconectadas de gas frío y materia oscura. Podríamos pensar en estas estructuras como conductos galácticos, usando un detector especial ubicado en el desierto de Atacama, en la costa del Pacífico de América del Sur. Los expertos estudiaron una galaxia que con toda probabilidad se formó cuando el universo tenía 2.500 millones de años. Durante su trabajo, los científicos finalmente encontraron ciertos rastros químicos que sugieren que alguna vez hubo una gigantesca corriente de gases fríos en la galaxia en cuestión. Investigaciones más profundas llevaron nuevamente a la comprensión de que el gas no tenía su origen en la galaxia en cuestión, sino que se bombeaba desde el exterior. Este descubrimiento es un nuevo apoyo importante de la tesis de los gasoductos galácticos. Ondas de radio fascinantes Hace aproximadamente 4 meses, los investigadores anunciaron un hallazgo sensacional. Recibieron una señal de la región más remota del universo hasta ahora. Específicamente, la fuente de la emisión registrada está a más de 13.000 millones de años luz de nosotros. En el mundo de los expertos es una sensación real descubrir señales de radio de áreas tan remotas del espacio. Con toda probabilidad, las ondas correspondientes se originan en un cuásar, es decir, el núcleo activo de una galaxia que aparece en el firmamento como una estructura puntual y emite grandes cantidades de energía. Se cree que la señal recibida se emitió cuando el universo estaba prácticamente todavía en pañales. Ahora es tu turno. ¿Qué descubrimiento espacial reciente te sorprendió más? Esperamos leer tus pensamientos sobre el video de hoy en los comentarios. Aquí hemos vinculado a más videos interesantes para ti, a los que puedes acceder haciendo clic en las imágenes. Gracias por tu interés, cuídate y hasta la próxima.